Beneficio de las pestañas pelo a pelo ¿Quieres conocer las ventajas de las extensiones pelo a pelo? Los profesionales te van a colocar las extensiones una a una sobre tu pestaña natural, mezclando varios tamaños más cortas en el lagrimal y más largas en el costado del ojo para levantar la mirada. Se ponen 80 pestañas en cada ojo y las encontramos en 8 tamaños diferentes, cada uno con 3 tipos de curvatura, el tamaño, grosor y curvatura de cada una de las pestañas que se colocan se eligen en el momento según el resultado que busques. Las pestañas son de visón sintético, son muy naturales e imitan una pestaña natural a la perfección, además tienen tan poco peso que vas a tener la sensación de que son las tuyas propias. Una vez finalizado, las extensiones de pestañas te van a durar hasta un mes y medio, que es el mismo tiempo que tarda una pestaña natural en completar su ciclo de vida, es por ello que debemos realizar un mantenimiento de las extensiones, cada 3 a 4 semanas, este mantenimiento consiste en un relleno para reponer las pestañas que se hayan caído con la pestaña natural. Las extensiones de pestañas pelo a pelo se caen poco a poco, por lo que no hace falta que las retiremos en caso de que fuera necesario quitarlas, lo mejor es que acudas a tu salón para asegurarte que los productos que van a usar son los adecuados y que tan solo la mano experta va a saber cómo quitar tus extensiones sin dañar tus propias pestañas. Se pegan una a una sobre tu pestaña natural. Efecto ojo maquillado 24 horas. Resultado y duración garantizados. Olvídate de la máscara de pestañas. Se combinan varias longitudes y grosores para levantar la mirada.